La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, en colaboración con el Centro de la Mujer, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha, está llevando a cabo en el Colegio de Abogados la quinta jornada contra la trata y la explotación sexual, que se marca dentro del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha agradecido la presencia y apoyo de las instituciones presentes, incluidos los cuerpos y fuerzas de seguridad a nivel local y estatal, señalando que esta jornada sirve para sensibilizar a nuestra sociedad que ve este fenómeno como algo ajeno. Este fenómeno es tan terrible como complejo y estamos en la obligación de que, año tras año, día tras día, estar muy pendiente de cómo podemos acabar con él, de cómo podemos acabar con él. Y por eso nos queremos rodear de quienes saben y quienes están todos los días peleando por acabar con este fenómeno de la explotación sexual, de la trata, y que mucha gente que está interesada en el asunto y gente de la calle que, sin duda, le preocupa y mucho, como así tiene que ser esta problemática, tengan ese conocimiento y tengan esas informaciones que hagan que deje de pasar desapercibido como pasa muchas veces. El Ayuntamiento ha mantenido su voluntad de continuar con la jornada, potenciarlas con el apoyo de la Diputación, guante que ha recogido Adrián Fernández, vicepresidente de la Diputación Provincial. Estamos en una provincia y una región especialmente afectada por esta actividad totalmente punible, totalmente perseguible, y la Diputación no podía faltar. La Diputación tiene un compromiso de defensa de toda la sociedad de Ciudad Real, de toda la provincia, de todos sus pueblos, y tenemos que contribuir a trabajar en esa lucha contra esta lacra que es la Trata de Blanca. Y el espíritu de la Diputación va a ser estar ahí, trabajar, comprometo la presencia y también, por supuesto, el apoyo incondicional de la Diputación y su presidente Valverde de cara a las próximas ediciones. Por tanto, el alcalde cuenta con la Diputación para este tipo de iniciativas y para cualquier otro que vaya en defensa de los intereses y los derechos de los ciudadanos de Ciudad Real, entre los que están, por supuesto, los derechos y la educación integral de nuestras mujeres y, sobre todo, de nuestras niñas. Por su parte, Cipriano Arteche, anfitrión de la jornada, ha avanzado su voluntad de crear un turno de oficio específico para mejor coordinación en la lucha contra la trata. Es intención del colegio el crear un servicio de orientación jurídica de trata, porque creemos que es una cuestión importante. Es importante que esté aquí la Diputación hoy, porque siempre echamos mano de la Diputación o de la Junta para poder hacer un convenio que nos permita dotar a ese servicio de orientación jurídica de personas y de abogados especializados y abogadas y eso, lógicamente, va a requerir que se les forme y se les haga cursos relacionados con ello. Asimismo, la directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna, ha agradecido al Ayuntamiento su implicación en la generación de esta jornada. Agradecer al Ayuntamiento de Ciudad Real que me haya invitado a participar en esta jornada, agradecer también al Colegio de Abogados, a la Diputación, su presencia. Y con mi presencia aquí, evidentemente, apoyar estas jornadas que, como bien ha comentado ya la concejala responsable de Igualdad, es la quinta edición. Y, desde luego, poner de manifiesto, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, del Instituto de la Mujer, la necesidad de visibilizar el problema de la trata y la explotación sexual. Como sabéis, el pasado día 23 se conmemoraba este Día Internacional. Visibilizar que existen mujeres, niñas y niños que son víctimas de trata. Que, aunque sea algo que nos parezca que está ahí, que no se ve como bien decía ella, existe. Y que, desde las administraciones, desde las instituciones, tenemos que seguir luchando y poniendo todos los recursos a disposición de las mujeres que lo sufran para conseguir eliminar este asunto de nuestro mundo. También ha asistido a la actola concejal de Educación e Igualdad, María José Escobedo. Pues estamos ante la quinta edición de jornada sobre trata y explotación sexual. El aforo se ha sobrepasado. Se quedaron cubiertas todas las plazas enseguida. Va a ser una jornada con ponentes, los cuales son de gran prestigio y nos van a ilustrar y formar sobre este tema, el cual es una lacra para la sociedad del siglo XXI. Es una jornada cuyo objetivo es sensibilizar, no solamente a profesionales relacionados con la trata y explotación sexual, sino a toda la población. La jornada finalizará con sobrevivir y luchar contra la esclavitud sexual a cargo de Vanessa Silva, cofundadora de Las Independientes, una asociación de supervivientes que denuncian el mercado denigrante y pujante mercado prostitucional.